Puede que pase un año más de una vez Sin que te pueda ver Pero el amor es más bueno Mi amada Hayara está muerta Lo siento ¿Y cómo murió? Chocó contra una muralla en su auto ¿Cuándo sucedió? ¿Fue hace poco? Hace 20 años ¿En serio? Si Hangul Pinar acabaré contigo Destruiste a Hayala Así que haré lo mismo contigo Te quitaré todo Voy a llevarme a tu esposa A tus hijos, tu propiedad Te quitaré todo Voy a acabar contigo Ya lo verás No puedo pagar la fianza ¿Qué? ¿Ibas a pagarla? ¿Y qué fue lo que pasó? No logré conseguir la suma ¿Y hablaste con tu madre? Se lo pedí, pero no me dará el dinero Entiendo Debe estar confundida Tal vez necesita tiempo Para asimilar lo que está pasando Olvídalo Ella no me dará el dinero Eso estaba resuelto ¿Qué pasó? Es que no quiere dártelo Claro que quiere ayudarme Pero... Ella se confundió Hablé con mi madre Ella no sabía de cuántos dólares estaba hablando Cuando se dio cuenta me llamó Me dijo que no podía reunir tanto dinero Que no lo tenía Entonces dijo Que me daría 500 mil liras Pero eso no sirve para pagar la fianza Se vienen días muy difíciles La inspección se extendió Va a seguir Por eso quiero conservar ese dinero Ya veo Las propiedades no se pueden vender No se puede pedir un crédito Entonces, ¿qué haremos? No lo sé Maldita sea ¡Qué mala suerte! Habría sido bueno sacar a Sihan antes de la audiencia Sé que es importante No le digas nada a Sihan, por favor No debe preocuparse Intentaré conseguirlo de alguna manera Pediré por todas partes Hazlo, Dilara Haz lo que puedas Debemos sacarlo Es importante De acuerdo No te preocupes Este aquí Y este es así No funciona Maldición El tiempo no pasa Terminé el juego Y apenas pasaron cinco minutos ¿Qué pasó? ¿Qué dijo Yildirim? ¿Pagará el dinero de la fianza? ¿Saldremos hoy? No era Yildirim, papá Ah, ah Dilara, entonces Bueno ¿Quién vino? Vino Harun Ah ¿Quién es Harun? Un compañero de la universidad Mi mejor amigo Harun Erbuban Tenías una novia Que era hermana de ese chico, ¿no? Ajá ¿Y por qué vino a verte? Supo de mí por la televisión Solo vino a saludarme Pensé que no tenías contacto Con ese muchacho No lo teníamos, papá Bien hecho Bien hecho, hijo Debes ser un buen chico En esa época también lo era Debes seguir igual Bien hecho No sé Qué vino a buscar Dijo que podía contar con él Y me deseo lo mejor Buen chico Qué feo, Gansu Has robado todo lo que es mío Y vives en la mansión Hola, Hazal Hola, Zeida ¿Cómo estás? Dime qué necesitas ¿Pero por qué eres tan fría conmigo? Solo te echo de menos Dime cómo estás Estoy bien, ¿y tú? Yo también estoy bien ¿Qué hay de nuevo? Cariño ¿Mamá? Bienvenida, Ulceren Oscar, no sé qué decir como consuelo Ella se ha ido Nuray se ha ido Lo lamento, amor Muchas gracias, señora Siento una fuerte presión aquí en el pecho No me deja respirar Oscar Necesitas ser fuerte, por favor Papá Sí Te voy a preguntar algo Pero dime la verdad Dime, hijo Encontraron mi pistola En la casa de Ulceren ¿Sabes algo de eso? ¿Ella la tenía? Eso supe, papá Encontraron mi pistola Estaba en la casa de Ulceren Cuando fueron a detener a Hazar Registraron la casa Yildirim me mostró el informe Era mi arma con la licencia ¿Eh? Papá Tomaste esa pistola Y fuiste a amenazar a Ulceren Le dijiste que me dejara en paz Hijo, ¿estás loco? No, papá El encierro te hizo mal, parece Aún no conoces a tu padre ¿Crees que fue allí? Volví sin dispararle a Ulceren Y dejé el arma abandonada en su casa Qué locura ¿Y cómo llegó mi arma a su casa? ¿Pero cómo puedo saber eso, hijo? Dios mío Me culpas de todo lo que pasa, hijo ¿No te parece justo? Cometiste muchos errores ¿A quién debo culpar? ¿A quién culparías en mi lugar? Estoy harto Si Hangur Pinar Llegó esto para usted ¿Quién envió esto? No lo sé No estoy informado Solo lo entrego Gracias ¿Qué es eso? Oye ¿Crees que Gildirim lo mandó? Esto te gustará Ah Emine debió prepararlos No Esta no es la masa de mine ¿Quién lo hizo? Ah, qué desgracia Esa mujercita amiga tuya los preparó Sácalos de aquí Risa Ten compañero Repártela a todos, por favor Sí Toma Llévatelo Sí Si Hang, mi amor No pude dormir anoche pensando en ti Si Hang, eres mi todo Eres mi fuerza, mis alas y mi aliento Lamento tanto no poder abrazarte Me dices que soy una mujer valiente Pero siento que flaquean mis fuerzas Tú me has enseñado a esperar Y sé que no debo olvidarlo Sé que la vida es dura a veces Pero me repito Si Hang está conmigo Mis hijas están conmigo No podrías soportarlo si no tuviera tu amor Tú eres mi fuerza Mi resistencia Mi esperanza No importa donde estés Yo sé que no pierdes tu interés Te amo mucho, Si Hang Siempre estaré contigo Mis oraciones están contigo Siempre me dices Ten paciencia Vendrán días hermosos Ahora te digo lo mismo Sé paciente Espero con ansias el día en que volveré a verte Te extraño a tu compañera Cúlser ¿Acaso no se tuiteó desde esa cuenta cuando yo estaba en el hospital? ¿Cómo podría tuitear esas cosas mientras estaba hospitalizada? Bueno, cuando vi esos tuits me sentí muy desesperada Pensé que los habías escrito tú También culpé a Kansu de eso Luego ella te empujó Me empujó y casi muero Y se atrevió a decir que fue un accidente Me empujó porque quería matarme, Zayda Lo que dices es grave Tal vez no tuve la intención de hacerlo Te dije que me empujó, Zayda ¿Qué hago para que me creas? Te olvidaste lo que te hizo ¿No te echó de la mansión después de regañarte? Parece que olvidaste que te humilló y nunca pidió disculpas También me bloqueó de todas las cuentas No sabía qué pensar ¿Quién crees que envíe esos tuits, Zayda? No lo sé Piensa quién puede ser, es obvio para mí No lo sé, no se me ocurre nadie ¿No se escribió Kansu? No, no puede ser Eso es imposible Es la única verdad, Zayda No conoces a Kansu en absoluto Esa chica tiene un lado muy oscuro Ella es mala, ella engaña Te apuñalará por la espalda y te sacará los ojos ¿Sabes que también logró que mamá me echara de la mansión? No, no ¿Ya no vives en la mansión? No, estoy viviendo con mamá Gulsaret Hazal, no te pongas triste Zayda, todo es injusto No sé qué hacer, no me lo merezco Mira, tú eres mi amiga de la infancia Tú me conoces muy bien ¿Alguna vez le hice daño a alguna persona o la perjudiqué? Estoy muy impresionada, Hazal ¿Cómo puede haber gente tan mala? Se me hizo tarde y debo irme ¿A dónde? Debo ir a casa Mamá Gulsaret trabaja todo el día Por eso yo soy la que limpia todo Disculpe, ¿me traería la cuenta? Lo siento ¿Necesitas que te ayude con eso? No, no, gracias Yo voy a pagar la cuenta, Hazal No, yo puedo hacerlo Yo pago mi parte La próxima vez la pagas tú Esta la invito yo Quédese con el cambio Me hizo tan bien verte, amiga ¿También te tienes que ir? Sí, pero tengo que ir al baño primero Está bien, yo tengo prisa Te llamaré Hazal Siento lo que te pasó Señora Entiendo su dolor Que Dios le dé consuelo Pero lo que están haciendo Es un acto de gran generosidad Una firma significa Que los órganos de su hija Les darán vida a otro ser humano No, yo cinco No, yo cinco Solo Se durmió. Al fin. Dennis, ¿sabes qué? Conseguimos un corazón para ella. ¿Qué? ¿Está hablando en serio? No lo puedo creer. Conseguimos el corazón. Espérame, voy a caer. Dennis, hijo, ¿qué pasó? Un milagro, pasó algo genial. Conseguimos el corazón. ¿De verdad? No lo puedo creer. La Felicito lo consiguió. Le trasplantaremos el corazón de una joven. Necesitamos hacerlo con rapidez. Este es un proceso largo. No será fácil, pero lo superaremos juntos. Ahora hay que prepararla sin perder tiempo. ¿Qué te dije? Te dije que lo conseguiríamos. ¿Qué pasa? Nuray. Querida, no fui un buen esposo para ti, Nuray. No te brindé una buena vida. Ni siquiera pude casarme contigo. Pero estamos casados ante Dios. Nuestro hijo es una muestra de eso. Nuray, te lastimé mucho. Te rompí el corazón. Perdóname, por favor. Me diste un hijo que es como un león. Perdóname. Te prometo que al niño le daré una buena vida. Haré todo para que no sienta tu ausencia, Nuray. Y haré todo para que sepa lo hermosa que era su madre. Señor Oscar, ya es hora. Debemos comenzar. Espera un minuto, por favor. Doctor, mi hijo tiene que ver a su madre por última vez. Tiene que despedirse de ella. Está bien. Está bien, señor Oscar. Yildirim, ¿cómo no entrar en pánico? Me dijiste que el hombre escapó. Es cierto que hay falsificación de documentos aquí. Vamos a demostrar que no tiene nada que ver con Sihan. Solo estoy esperando que estén los informes. Me querellaré de inmediato. Que Khan haya escapado es la prueba de que él es el culpable. De acuerdo, Yildirim, me entiendo. Dilara, solo te pido una cosa. Mantén un poco la calma. Está bien, no te preocupes. Nos vemos. Hijo, ¿dónde estabas? Estaba con mi padre. ¿Fuiste a la cárcel? Mamá, escuché que la abuela enviara el dinero de la fianza. Mira, papá está en un lugar asqueroso. Intenta mantenerse de pie. Pero está realmente destruido. Ozan, no podemos pagar la fianza. ¿Cómo? ¿Cómo que no podemos pagarla? La abuela iba a mandar el dinero. ¿Qué pasó? Hijo, no puede. Es una cantidad muy grande de dinero para ella. Llamó para disculparse muchas veces. ¿Y qué haremos ahora? No podemos hacer nada. Hay que esperar la audiencia. ¿Qué quieres decir con qué esperemos la audiencia? Papá estará en la cárcel durante seis meses siendo inocente. Ozan, ¿qué podemos hacer? Tenemos dinero, pero no para eso. Nuestras cuentas están congeladas y no cambiará. Y tenemos que comer. No lo puedo creer. ¿Cómo pueden estar congeladas? Todo eso es absurdo. Mantengamos la calma, Ozan. Si me das un tiempo, encontraré una solución. Seis meses. No puede quedarse ahí todo ese tiempo. Piensa, Ozan. Piensa en algo. ¿Qué pasa? Hijo, mira a mami. Siente su aroma. Huélela bien. Hijo, memoriza su olor. ¿Por qué no volverás a sentirlo otra vez? Hijo, despídete de tu madre. Mi sultán, ahora pregúntale por qué te dejó solo. Dile que crecerás, que serás un hombre, que tendrás una boda. Con una hermosa fiesta. Dile que... Quierras llorar por hacer violentos días malos. Dile a tu madre que la amas mucho. Hijo, dile que nunca la vas a olvidar. Vienes, de mi fuerza. Vienes, de mi fuerza. Vienes, de mi fuerza. Vienes, de mi fuerza. Te amo mucho, Nuray. Vienes, de mi fuerza. Hijo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hijo. Mira. Tu hermana está aquí. Tu hermana está aquí. Es muy pequeño, ¿no? Es como un osito de peluche. Es muy bello. No había cómo pararnos. Éramos unos tozudos. ¿En serio? Cada uno defendía su idea y así podíamos estar semanas y no nos paraban. ¿Están disfrutando? Sí, señor. Sí, papá. Gracias. ¿Están bien atendidos? Sí, gracias. Bueno, hay algo que falta en la mesa. No hay melón en la mesa. Chico, trae melón a la mesa de mi hijo Harun ahora mismo y que lo disfruten. Gracias, papá, gracias. Gracias. Él es el mejor, el mejor. Es muy simpático. Ah, espera. Te mostraré una cosa. Mira, este fue un regalo de tu padre. Me lo dio en mi cumpleaños. ¿Mi padre te compró eso para rezar? No era muy ingenioso, no sabía qué comprar. Pero es hermoso. Sí. En realidad no me gusta celebrar mi cumpleaños, pero... Hayal invitó a unos amigos, solo los más íntimos. ¿Hayal es una amiga? Mi hermana. ¿Qué? Solía salir con tu padre. ¿De verdad? Sí. Fue hace mucho tiempo, mucho tiempo. Conocí a tu padre a través de Hayal. De lo contrario, nunca lo hubiera conocido. Era una escuela enorme. ¿Y tú querías conocerlo? Por supuesto. Por supuesto que quería. Si tu hermana saliera con un chico, ¿no querrías conocerlo también? Por supuesto. Enseguida querría saber quién es. Así es. Yo me mantuve distante al principio. Lo traté mal. No dije gusto en conocerte, no. Hiciste lo necesario. Pero después nos hicimos amigos. Salíamos a jugar, a conversar. Siempre íbamos juntos a una cantina. Me veía más a mí que a Hayal. Pero si eran tan amigos, ¿por qué se alejaron por tanto tiempo? Ni siquiera se llaman por teléfono. ¿Hayal es una amiga? Rompió con Hayal. Por lo tanto, nos alejamos, nos distanciamos, obviamente. Cuéntame, si no es privado, ¿por qué rompieron? Cosas de muchachos. La juventud. El amor no es eterno, también se termina. Luego él se casó con tu madre, yo me fui al extranjero, hice otras cosas. Pero como ves, la vieja amistad no termina tan fácil. Estamos de vuelta después de 20 años. Es genial. Vamos, sigue bebiendo, hijo. Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Te hice esperar mucho? No, querida, yo también acabo de llegar. ¿Te ves un poco tensa? Es que lo estoy. Dijiste que querías hablar de algo serio conmigo. Así es. Cuando te llamé, dije que hablaría de algo serio. Pero también te hablaré de algo que es muy importante. Haces que me muera de curiosidad. Quiero que seas mi abogada, Kandan. Quiero divorciarme de Zijan ahora. Por supuesto. Pero ya hablamos antes, me dijiste que querías que otra persona te representara. ¿Cierto? Pero ahora cambié de opinión. Quiero divorciarme de Zijan de inmediato. Para mí es urgente. ¿Por qué tanta prisa de pronto? Hoy fui a la cárcel a visitarlo. Esa mujer estaba ahí. Estaba haciendo fila para ver a Zijan. Ya no lo soporto. No puedo pelear contra esa mujer. Para ser más precisa, no quiero pelear más. No más. Pero tampoco pretendo entregarle toda mi fortuna. Si me autorizas, podremos abrir el caso de inmediato. Bueno. Entonces ahora hablaremos sobre el tema importante. ¿De qué se trata? Kandan, quiero salvar mis empresas. No te entiendo. Es muy simple. Zijan ha fracasado. Hace tiempo que no administra bien las empresas. Desde que esa mujer entró a su vida, todo se volvió un caos. Les dejó las empresas a los gerentes. Entonces todo se descontroló. ¿Qué pasó? Los inspectores dicen que se perdió mucho dinero. Y por supuesto hay signos de corrupción. Como si fuera poco, el director financiero de Zijan se escapó a la extranjera. ¿De qué hablas, Dilara? Sé que nos iremos a la bancarrota. A la ruina. Es por eso que debo hacerme cargo de las empresas. Es lo lógico. Debo velar por nuestro futuro. Tengo que cuidar a mis hijos y considerar el futuro de ellos también. Si dejo que Zijan se encargue, perderemos. No nos quedará ni un centavo para vivir. Ya veo. Entonces, ¿qué quieres que haga yo? Quiero que estés de mi lado. Confío en tu inteligencia. A partir de ahora manejaré las empresas. Zijan no te permitirá manejarlas cuando salga de la cárcel. Ya lo sé. Por eso no saldrá libre. No voy a pagar su fianza. Así voy a ganar tiempo. Voy a estar a cargo de todo. Pero como dije, Kandan, no puedo hacer todo esto sola. ¿Estarás conmigo? Claro que sí. Te lo agradezco mucho. No te arrepentirás. Ozan, escucha. Quiero que estés cerca de mí tanto como de tu padre. Eres un hombre adulto. Pueden haber cosas que tal vez no quieras contarle a tu padre, ¿eh? Cualquier cosa que pase me llamarás primero. De acuerdo, lo prometo. Muy bien. Muy bien. Espero que no hayas venido en auto. Por supuesto que no. Cuando dijiste que me invitarías a beber, preferí venir en taxi. Bien. Te felicito por tu conducta. Mi chofer nos llevará. De acuerdo, gracias. Bien, bebamos. Muchas gracias por todo, Harun. Gracias. ¿Qué acabamos de hablar? De acuerdo. Genial. Buenas noches, Harun. Yo seré tu héroe de ahora en adelante, Ozan. Me estoy preparando ahora. Iré a la compañía. ¿A Dark Blue? No. Kanda, no me sentaré en Dark Blue como si Han. Quiero ir al centro de la compañía. Muy bien. Eso es lo correcto, de todos modos. ¿Y qué me dices de ti? De Lara trabajé muy duro. Recogí todas las firmas. Solo queda una persona. Cuando tengamos eso también, Si Han será destituido de su cargo como presidente del consejo. Tú lo reemplazarás de forma anónima. Kanda. Pasaron tres días. ¿Cómo lo lograste tan pronto? Me conoces. Sabes lo decidida que soy cuando me propongo hacer algo. Lo sé. Por eso quiero que estés de mi lado. ¿Crees que terminaron las novedades? Hablé con el señor Dogan, el jefe inspector. Logré conseguir su respaldo. Así que tendrás ventaja. No lo puedo creer. Eres una mujer admirable. Resultó ser un hombre comprensivo. Quiso ayudarnos. Kanda, eres genial. Eres una mujer genial. Dilar, ahora tengo que colgar. Voy a conseguir esa firma y te vuelvo a llamar. Kanda, realmente no sé cómo agradecerte lo que haces. No necesitas agradecerme. Solo estoy haciendo mi trabajo. Mira, el imperio de Si Han está cayendo. Tendrás todo en tus manos justo a tiempo. Gracias. Eres la mejor. Que tengas un buen día. No sabes cuánto agradezco tu colaboración. Tus compañías caerán una por una. Gracias. 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 ¿Emine? ¿Emine? Dilara, buenos días. ¿Saliste? Así es, aquí estoy. No entiendo por qué estás sorprendida. Me sorprende, porque no esperaba que salieras tan pronto, pero me alegro mucho. ¿Te encuentras bien? Así es, ¿y tú? ¿Papá? Mi amor, qué alegría me da verte. Ay, mi niña. Te extrañé tanto. ¿Tú me extrañaste? Oh, tu olor. Te ves tan linda, mi amor. Yo también te extrañé. Estás muy linda, cariño. ¿Dónde está Osan? No lo sé, voy a ir a... Papá. Hijo mío. Mi campeón. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Estoy bien. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, hijo. Estoy bien, gracias. Oye, ¿papá y el abuelo? Hija, tu abuelo sigue adentro, pero ahora que salí voy a hacer lo que pueda para sacarlo de él. ¿De acuerdo? No te preocupes. ¿Y tú dónde vas vestida así tan temprano? ¿Pasó algo? Pensé en ir a la oficina porque tú no podías ir, pero ahora estás aquí y no necesito hacerlo. No me digas. Interesante. En fin, cariño, escucha. Dile a Mine que prepare el desayuno porque tengo mucha hambre. Los quiero a los dos en la mesa. Vamos a desayunar. La abuela ya debe haber enviado el dinero. Sí, Osana. Me imagino que lo hizo, pero no me dijo. Debe haberlo transferido a la cuenta de Yildirim. Pobre mamá. Sigue pensando que es la abuela. ¿Kandán? Kandán Zihán está libre. ¿Qué? ¿Salió en libertad? Acaba de llegar a la casa. Piensa que yo pagué la fianza. ¿Fuiste tú quien lo hizo? Por supuesto que no. Te dije que no iba a hacerlo. No puedo creerlo. Entonces, ¿cómo salió, Dilara? No lo sé. ¿Quién pudo haberla pagado? Tal vez la corte lo liberó. No, cariño. Eso es algo imposible. Entonces, ¿quién diablos pagó la fianza? No lo sé, Dilara. Pero lo averiguaré. Y cuando lo haga, te llamaré. De acuerdo, hazlo, por favor. Pero agradezco a Dios. ¿Por qué lo hiciste, Harun? ¿Por qué sacaste a Zihán? Kandán, ¿quieres que te responda con la verdad o una broma? Harun, no te atrevas a decirme que lo hiciste porque quieres que tu enemigo esté en igualdad de condiciones. No, no, es mucho más simple que eso. Te ves tan hermosa cuando te enojas, en serio. Harun, deja de molestarme, ¿quieres? ¿Pagaste su fianza y desperdiciaste dinero para que Zihán tuviese una deuda contigo? Kandán, por supuesto que no malgaste ese dinero solo para sacar a Zihán. Con ese dinero, linda, compré al hijo de Zihán. Para Ozan, ahora yo soy su héroe. Mira, me está llamando. Este llamado vale mucho más que tres millones de liras, Kandán. Este llamado tiene un incalculable valor. Ozan, ¿tu padre ya regresó? Así es. Muchas gracias, de verdad. No tienes nada que agradecer, hijo. Ya hablamos de eso. Si yo hubiese estado en prisión, tu padre hubiera hecho exactamente lo mismo que yo. Ya lo sé. Mi padre es un buen hombre. Por cierto, mamá sigue pensando que mi abuela envió el dinero. Déjalo así, ya hablamos de eso. No lo sé. ¿No será mejor que se lo diga de una vez? No, no le digas a Adilara. Tampoco le digas a tu padre. Tiene muchas cosas en las que pensar, así que no lo distraigas con estos asuntos. Bueno, si tú lo dices. Nos vemos pronto. Nos vemos. En este momento, Ozan me ama y muy pronto me adorará. Me alegro, Harun. Bravo. Tienes a Ozan en la palma de tu mano, pero ¿te das cuenta de la posición en la que me pones ahora con Dilara? Mira el desastre en el que me encuentro. Ahora estoy en medio de todo. Podrías haberme lo dicho. Kandan, no recuerdo haberte prometido que te informaría cada una de mis decisiones y de mis pasos. Nunca lo dije. No tenías que prometérmelo, Harun. Los dos estamos juntos en este plan. Así que si los dos estamos juntos en esto, tengo que saberlo todo. Kandan entiende, no tengo por qué contártelo todo. No estoy diciendo eso, pero... No me interrumpas. Aún no me conoces, ¿cierto? Déjame explicártelo de esta manera. Mis socios, Kandan, son los empresarios más importantes de Europa. Si lo único que quisiera fuera quitarle su fortuna a Zihan, me tomaría dos horas. ¿Crees que robarle a Zihan todo su dinero y sus propiedades sería suficiente para pagar el odio que le tengo? No, Linda. Quiero quitarle a Zihan las cosas que más ama en este mundo. Quiero arruinar su vida quitándole lo más valioso que tiene y que se pudra por dentro. ¿Quedó claro? Muy claro, Harun. Bien. Perfectamente. Pero lo que realmente me molesta es que no me hayas dicho toda la verdad. No te dije nada porque no sabía que lo iba a hacer así y punto. Si yo siento que hay que hacer algo, lo hago. Así de simple. Y nadie excepto yo decide lo que hay que hacer o no. ¿Algún problema? ¿Algún problema, Kandan? Si vas a seguir haciendo preguntas de lo que hago, entonces... ¿O qué? Entonces te sientas en tu esquina y te ocupas de tu linda cara. Si no te amara tanto como te amo, Harun. ¿Qué pasaría? Me iría de aquí. En este instante. No. No puedes irte. No estás tan seguro de eso. Oh, no, no. No estoy seguro de nada. Ya aprendí que si estás con una mujer no puedes estar seguro de nada. Ustedes son impredecibles. Oh, extrañaba esto. ¿Y tú por qué te cambiaste? Aquí tienen los huevos que pidió. Buen provecho. Me alegra que esté de vuelta, don Zijan. Gracias, Emine. A mí también. Estamos felices por usted. Ojalá no pase por esto de nuevo. Eso espero. Permiso. Coman, niños. ¿Por qué no comes? Ya desayunamos. Coman ustedes. Entonces, papá, ¿y? Dime, ¿cómo te fue en prisión? ¿Qué hiciste? Visitamos algunas atracciones turísticas. ¿Qué íbamos a hacer? Estaba encerrado. ¿Qué tema más interesante? Mi hijo le pregunta a su padre sobre prisión. Solo era una broma. Lo sé. Dilara, no seas tan grave. Es una broma. Bien, niños, tengo que irme. ¿Cómo? ¿Ya te vas? Sí, mi amor, a trabajar. Tengo muchas cosas pendientes. Nos vemos. Te amo mucho, mi amor. A ti también, hijo. Cuídate, papá. Muy bien, señora Nergis. Tendrá un corazón nuevo. ¿Está lista? Sí, gracias a Dios. Espero que la mujer que lo donó descanse en paz. Eso espero. Ojalá. Escuché que era joven. Me pregunto de qué murió. No piense en eso. Ahora debe preocuparse de usted. Lo importante es su salud. ¿Cierto, Denis? Por supuesto. Mamá. Esa malla se te ve bien. Para ti todo se me ve bien. Eres la mejor, mamá. Y tú eres el mejor hijo del mundo. Mi muchacho. El hombre más lindo. Te amo. ¿Está bien? Suficiente amor por ahora. ¿Usted se hará cargo de la cirugía? No, el doctor Mustafa estará a cargo. Estará en buenas manos. Ya hablé con el doctor Mustafa. Es un buen hombre. Bien. Entonces, vamos. Ah, hola, doctor. Hola, Oscar. Ya preparamos al paciente que recibirá el corazón. Pueden comenzar con los preparativos para el funeral cuando ustedes deseen. De verdad lo lamento mucho. Permiso. Hijo, recuerda lo que hablamos. Si algo malo me pasa... No digas eso, mamá. Prométemelo. Mamá. Prométemelo. Si algo malo me pasa, prométeme, hijo, que lo superarás y estudiarás. Mamá, no te pasará nada. Prométemelo. Lo prometo, mamá, lo prometo. Pero prométeme que no te pasará nada. De acuerdo. Te lo prometo. No llores, mi niño precioso. Y no olvides que te amo mucho. Yo te amo mucho más, mamá. Recuerda, soy adentro. Tranquilo, no te preocupes. Tu madre va a salir de cirugía con un corazón fuerte. Pero ahora tenemos que irnos. Es hora, muchachos. No iré a ninguna parte, mamá. Estaré justo aquí esperándote. No iré a ninguna parte. Uy, parece un angelito. Sí, él solo duerme. No entiende lo que le pasó a su madre. ¿Qué clase de vida es esta, Kansu? Pobre pequeñito, sin su madre. Así que, ¿tu papá salió de prisión? Me alegro. Gracias. Tía, mire, ¿este teléfono es tuyo? Ay, Kansu. Muchas gracias, cariño. Lo vio olvidado, se me quedó en la mansión. Te prometo que esta última semana sentía que no podía hacer nada sin él. Me acostumbré a tenerlo. ¿Cómo existimos sin ellos? Es que, cuando mi teléfono se rompió en la mansión, Hazal me dio este para ayudarme. Y así fue como la descubrieron, ¿cierto? De todas formas, no quiero hablar de eso, tía. Papá, ¿dónde está? ¿En el hospital? Sí. Hoy le entregan el cuerpo de Nuray. ¿Se lo van a entregar así de fácil? Dijeron que lo harían, pero no lo sé. Nos han dejado esperando durante tres días. Siguen dándonos excusas y diciéndonos que pasó algo. Pero espero que todo termine hoy. Yo creo que se lo entregarán hoy, eso espero. Voy a llamarlo para preguntarle. Sí, muy bien. Bueno, tío, tengo que irme. Puede que vuelva esta noche. Ah, espera. ¿No quieres un poco de té, Kansu? No puedo quedarme. Llegaré tarde a la escuela. Está bien. No quiero que llegues tarde. Ah, Kansu. Te quería preguntar una cosa, pero... No importa. Anda, vete. No llegues tarde. Espera, dime qué era. No, no, está bien. Vete, Kansu. Tía, cuéntame. ¿Qué pasó? Dime. Bueno, es que... ¿Recuerdas la deuda que tu padre iba a pagar? Bueno, creo que... Creo que lo olvidó. Nunca la pagó. ¿Qué? No la pagó. Y van a enviar a la policía, Kansu. Van a vender la casa. Nos vamos a quedar sin casa, Kansu. En la calle. Les van a entregar el cuerpo. El doctor dijo que lo harían. ¿Y cuándo es el funeral? Creo que mañana es la mañana, Gulseren. No lo sé. Ya saben dónde va a ser. No, aún no. Fatih se está haciendo cargo de todo eso. Está bien. Avísame cuando sepas más. De acuerdo, escríbeme. De acuerdo, te escribiré. Ay, Dios, cante en paciencia. Lo siento tanto. No sé qué decirte. Gracias, Gulseren. No te preocupes. No te preocupes. Mi amor Te extrañé tanto, Karina Gracias a Dios que saliste Así es Oh, pero estás tan pálido No has comido nada, ¿cierto? Por supuesto que comí, Gul Seren Estás muy delgado, Sihán No estoy delgado, estoy bien Me alimenté, Gul Seren Gracias a Dios ¿Cuándo saliste? Temprano, hoy a la mañana ¿Cómo saliste? Ay, no puedo creerlo, estoy tan feliz Gracias Dios, estoy tan contenta De acuerdo, está bien, cálmate No me voy a ir a ninguna parte Todo termino Y dime, ¿cómo está Hazal? Bien, ella está bien, aún se está recuperando Lo importante es que los niños estén bien Te extrañé tanto, Gul Seren Yo también Estaba tan preocupada que no podía dormir Pensando en qué iba a pasar Pero ya pasó, ya estoy aquí Sí Ahora tengo que irme, ¿de acuerdo? Tengo que trabajar ¿Cenamos en la noche? Está bien Te amo Nos están viendo Mejor me voy Adiós Todavía no ordenas eso Sí, ya lo había hecho Bueno, ahora limpia las ventanas Que están todas sucias No las limpias hace días Las limpié ayer Pero puedo hacerlo otra vez El funeral será en la mezquita Del hijo de mamás Señora Munéver ¿Puedo pedirle algo? ¿Puede darme una hora libre Mañana en la tarde, por favor? Otra vez, Gul Seren Lo lamento Pero ya has faltado mucho Es suficiente Pero es que tengo que asistir A un funeral, señora Cariño, siempre tienes Una excusa diferente Funerales Enfermedades Problemas con tu hija Siempre estás afuera, Gul Seren Ya fue suficiente Creo que te estás aprovechando ¿Cuándo me ha aprovechado de usted, señora Munéver? Ay, Gul Seren No quiero hablar contigo ahora Abro la tienda sola todos los domingos La cierro a las once de la noche Todos los días Cuando llego a mi casa Ya es medianoche Eso es aprovecharse para usted, señora No me hagas empezar No te gustará como terminarais No, empiece Su problema no es con mis turnos Piensa que no me doy cuenta Que no le gusta que si Han venga a verme Bien hecho Finalmente te diste cuenta Mira, Gul Seren Al principio no te dije nada Pensando que te darías cuenta Pero seguiste haciéndolo Ese si Han es un hombre conocido Y es casado Lo veo siempre en las noticias Y no sé a dónde quieres llegar con todo esto Vamos, cariño Si tú no sientes vergüenza Piensa en mí, al menos La gente habla Y yo no puedo lidiar con eso No estoy haciendo nada De lo que deba avergonzarme Así que dígame a la cara Lo que quiera decirme Adelante ¿Qué quiere? Acabo de hacerlo No me pidas que siga, Gul Seren Dile a ese hombre, por favor Que no vuelva a este lugar Mejor vayan a verse a otra parte Este es un negocio decente No es un café donde la gente Viene a reunirse con sus amantes Así que te controlas O empieza a conseguirte otro trabajo Bien le voy Ay, cariño No te estoy diciendo que renuncies Me malinterpretaste No, yo la entendí perfectamente Solo estaba intentando darte mi consejo Como tu jefa, querida La gente comenzará a hablar Y tú te molestarás Porque te enojas Mire, señora Muneber Nunca le he dado motivos a nadie Para que hable mal de mí Y no empezarán ahora ¿Entendió, señora? Aquí tiene sus llaves Aló, señora Sigtem Es Muneber ¿Muneber? Hola, linda Echa Gul Seren, señora Sigtem La acabo de despedir Ah, qué buena noticia ¿Y? ¿No trató de convencerte? No, ella no hizo nada Además, ha estado haciendo cosas Que no me gustan Ah, entonces el despido Es para mejor ¿Quiere? ¿Necesita comprar algo, señora Sigtem? Sí, por supuesto Tranquila, no te preocupes Ya preparé una lista Así que pronto te contactaré Adiós Cuídate mucho Despidieron a Gul Seren Genial ¿Y? ¿Cuándo la llamó Para ofrecerle eso? Tranquila Hay que ir paso a paso Con calma ¿Y si en el intertanto Encuentra otro trabajo? Bueno, entonces Haremos que la despidan Jaron Estamos jugando Con su sustento Mamá, le ofreceremos más dinero A fin de cuentas estará bien No te preocupes Está arreglado Está bien Tú sabes lo que haces Iré a la oficina Tengo mucho trabajo pendiente De acuerdo Cuídate mucho Hablamos Yo también, hijo Dos Zijan Bienvenido Qué bueno verlo Jildirim, ¿qué haces aquí? ¿Zijan? Sí, soy yo Zijan ¡Zijan! ¿Qué pasó? No soy un fantasma Pero ¿Cómo saliste? ¿Qué quieres decir? Me pagaron la fianza Así que estoy aquí ¿Alguien pagó tu fianza? ¿Pero quién lo hizo? ¿Cómo que quién lo hizo? La mamá de Dilara Qué extraño Dilara me dijo Que no podía pagar Que no podía reunir el dinero ¿Cómo es eso? ¿Entonces no pagó mi fianza Jildirim? Hasta donde yo sé No De hecho Ella me dijo Que solo tenía 500 mil liras Nada más Debería haber encontrado Alguna solución Dilara dijo que no No puede ser Entonces no fue ella Si lo hubiera hecho Dilara no habría estado Tan sorprendida Le sorprendió mucho verme ¿A quién llamas? A su madre Pero allá es medianoche Supongo que podrá despertarse ¿Aló? Aló Soy Sihan ¿Cómo está? Lamento molestarla A esta hora de la noche Sihan ¿Te liberaron? Sí Así es Ya salí Gracias a Dios Me alegro Es un alivio Dilara me llamó Y me dijo Que ya no necesitan el dinero No entendí por qué Pero me alegro De que lo hayan solucionado Entonces ¿Usted no envió el dinero De la fianza? No Como ella me dijo Que no lo hiciera No lo envié Pero si lo necesitas Te lo envío No, no es necesario Lamento haberla molestado Gracias por toda su ayuda Cuídese mucho Tú también ¿Qué fue lo que te dijo? Dilara le dijo Que no enviara el dinero ¿Qué? Así es Pero me dijo Que su mamá No reunió el dinero Y que por eso no lo envió Dios mío Entonces ¿Quién lo hizo? Dilara está tramando algo Yildirim Estoy seguro Sihan llamando No No contesta No saques conclusiones Seguro hay un malentendido ¿Qué malentendido Yildirim? ¿No lo ves? Ella me mintió Quiso mantenerme encerrado En prisión ¿Quién sabe lo que ahora Está tramando? No tomes una decisión Apresurada ¿A dónde vas ahora? A ver, Adilara Puede que pase un año Más de una vez Sin que te Sí Casi 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 Casi